¿Qué es la materia de español? Siempre vamos a leer la indicación para saber qué es lo que nos dice que vamos a hacer acá y dice colorear los dibujos que tienen las palabras escritas correctamente. Entonces, ¿qué palabras hay en estos dibujos? Para empezar, vamos a leerlas. Alicia, Delfín, Juan, Xícama, Toronja, Salazar, Morado, México, Pelícano, Pato, Pérez, España, Lima, Girasol, Tailandia. Y ustedes lo pueden apreciar mejor en su libro, pero bueno, yo ya las coloreé, ya las tengo coloreadas y son las que son escritas correctamente, pero vamos a ver por qué. Bien, acuérdense bien que los nombres de las personas son con mayúscula y los nombres de los objetos o cosas son con minúscula. Por eso, también los animalitos son con minúscula. Aquí dice Delfín y entonces yo tuve que colorear esta parte porque el nombre Delfín sí lleva acento en la I y va con minúscula. Aquí dice Juan y es con mayúscula, así que es correcta. Así que coloreenla también ustedes. Salazar es un apellido, entonces va con mayúscula, deben de colorearlo. Y luego Morado, que es un color, entonces va con minúscula, por eso también deben de colorar este objeto. Pelícano también está bien escrito y lleva acento en la I. Pérez también lleva el acento en la E, en la primera E. Aquí dice Tailandia, un país, también hay que ponerlo con mayúscula, girasol con minúscula, lima con minúscula porque girasol es una plantita, es una cosa, y lima pues es una fruta, es otra cosa, una fruta. España va con mayúscula porque es un nombre de otro país, acuérdense los nombres propios. Y aquí dice Toronja, en el avioncito, Toronja, y está escrito con minúscula, por lo tanto, son las palabras que están bien escritas, coloreenlas. Alicia no está bien escrita porque tiene la A minúscula, es el nombre de una persona, ¿cómo debe de ir? Es un nombre propio, con mayúscula. México también va con mayúscula. Pato va con minúscula y le pusieron con la P mayúscula, así que no. Jícama, porque lleva el acento en la I. Bueno, ya, ya me voy a poner mis lentes, a ver, para ver bien, ya vi bien en el acento, de todas maneras lleva acento en la I. Jícama, va con J minúscula. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice aquí abajo. Dice, escribe correctamente en los reblones las palabras que no coloreaste. Las que no coloreamos fueron Pato y con minúscula, ya lo escribimos correcto. Jícama con minúscula y luego México con mayúscula y Alicia con mayúscula. Son dos nombres propios y dos nombres comunes. Se les llama porque se escriben con minúscula y son de objetos, cosas, animales o plantas. Bien, con esto terminamos. Y miren, ustedes se preguntarán, ¿por qué va tan lenta la maestra? No, no voy lenta. Fíjense, les voy a explicar por qué. Porque tenemos que hacer las actividades del libro de la CEP, la página 36. Entonces, en mi grupo, los niños están trabajando su libro y después nos vamos a su libro de la guía de Montenegro, este. Y luego nos vamos al libro de la CEP en la página 36, por esa razón. Pero si ustedes nada más están trabajando la guía Montenegro sin los libros de la CEP, también es válido porque el contenido de la guía Montenegro es lo mismo que el libro de la CEP. Y si es así, coméntenme para yo saber y avanzar más rápido, ¿sí? Aunque mi niño tiene que decir ustedes, donde van, ahí sigan. Entonces, estas clases son para todos ustedes, ya no son exclusivas como antes lo hacía con mi grupo. Ahora no, ahora son para todos ustedes que me están viendo de la República Mexicana y del mundo. Y coméntenme, díganme si están llevando solamente la guía Montenegro para apurarme más. Y coméntenme en qué página van para darme una idea, hacer una estadística y ver en qué página debo de ir y poderlos estar ayudando a todas las niñas y a todos los niños. Bueno, ahora nos vamos a ir a matemáticas. Bueno, pues ahora estamos en Sumo con Decena, el trayecto 3 de Sumas y Restas hasta el 100. Y bueno, vamos a ver qué dice aquí. Ustedes pueden ver su libro, yo lo tengo un poquito lejos para que puedan saber qué página es, se den una idea. Ya estamos en la página 147 y yo pues quiero que se vea todo y por eso lo tengo un poquito separado, pero voy a leer y ustedes lean en sus libros. Te cuento que también puedes resolver unas sumas separando las cantidades en decenas y unidades para después sumarlas. ¿Te acuerdas que tu mami o tu papi te contaron eso, que podemos hacerlo separando las decenas y después las unidades? Pues eso es lo que vamos a ver ahorita. Bien, observa el ejemplo, ¿sí? 47 más 28 igual, no sabemos. Ahí aparecen los signos de interrogerción porque no sabemos. Uno, sumamos las decenas y después las unidades. Bien, ¿cuáles son las decenas aquí? Bueno, pues es el 4 y el 2, que es 4 más 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería 4 más 2? 6. Bien, vamos a hacerlo como dije aquí. Sumamos las decenas y después las unidades. 40 más 20, que es igual a el 4 a 40, el 2 al 20. 40 más 20 igual a 60. Serían, porque 4 más 2 son 6, pero como son decenas, siempre vamos a agregar el 0. Eso no quiero explicarles, pero bueno, pongan atención. Ahora, las unidades serían las que nos suben el 7 más el 8. Y aquí lo pusimos, 7 más 8 igual a 15. Pueden apoyarse con su abajo, ¿eh? Bien. Número 2, sumamos los dos resultados. Me dio 60 más 15. Aquí, 60 más 15 igual a 75. Número 3. Entonces, 47 más 28 es igual a 75. Ya tenemos aquí la respuesta que ocupábamos aquí. Fíjense bien, este 47 es este mismo 47. Este 28 es este mismo 28, pero ahora sí tenemos la respuesta. ¿Sí? ¿Vuelvo a explicar? No. Van a repetir el vídeo para que ustedes puedan saberlo. Voy a dar otra explicación aquí abajo. Por ejemplo, ya las tengo yo contestadas. Y ustedes ya las pueden pasar, pero quiero que entiendan cómo se hacen. Separa las decenas de las unidades. Observen el ejemplo. Este es el ejemplo. El que está con azul. Porque ustedes, todos los que aparecen en rojo aquí, no las tienen. Apenas las están conociendo, las respuestas. Bien. 18. Las tengo que separar. Aquí, ¿cuántas son las decenas? Pues es 1. ¿Y las unidades? 8. Por eso ponemos el 1. Acuérdense que en la decena, nada más hay que agregarle el 0. Y el 1 y el 0 es el 10. Ahora, las unidades que viene siendo el 8, nada más se agrega aquí. 10 más 8. Y eso sería 1. A ver, vamos a explicar esta, ¿sí? Esta ya la ya está hecha, pero la vamos a explicar. Aquí tenemos 2 decenas y 7 unidades. 2 decenas son 20 unidades. Y se escribe así, 20. Acuérdense que al 2 le agregamos el 0. Y creo 20. Más 7, que son estas unidades. Esta. Esta. ¿Verdad? A ver, vamos a cerrar el 3. No cambia nada. Ahora, ¿cuántas decenas creen que haya en este lugar? ¿Cuántas hay? 3. Muy bien. 3 decenas. 3 decenas es igual a 30. Porque si le añadimos el 0, se convierte el 3 en 30. Aquí lo tenemos ya. Ahora, ¿cuántas unidades hay aquí? Eso es 9. Y por eso les pusimos aquí. 30 más 9 es igual a 39. ¿Sí? ¿Ya está? Bueno, quiero que repitan el video si tienen que necesitar otra explicación. Y quiero también que por favor le expliquen a su maestra cómo lo resolvieron. ¿Sí? ¿Me lo prometen? Bueno. Entonces, vamos aquí. No se les olvide que deben de comentarme en qué página vané para poderme apurar y poderles ayudar. Si no me comentan, no me voy a dar cuenta y voy a ir lento. Entonces, ustedes son los que dicen. Las niñas y los niños me tienen que comentar. Las mamás que me están comentando, les agradezco mucho. Unos besotes, unos abrazotes así bien cariñosos. Porque son mamis y hay que comprenderlas. Porque son mamis y hay que comprenderlas. Que le batallan mucho con las niñas y los niños. Ahora, vamos a ayudar, vamos. Vamos acá. 56 más 28. Esto es igual a 84. Y aquí está toda la operación igual como nos la explicaron aquí, aquí y aquí. ¿Verdad? Bueno. Vamos a leer las indicaciones. Vamos a leerlas. Dice. Resuelve las siguientes sumas. Observa el ejemplo. Y este es el ejemplo. Si tengo 56 más 28 es igual a 84. Pero, primero, ¿cuántas decenas hay aquí? 5. Y si le añadimos el 0, son 50. Las ponemos aquí abajo. Más. Más. ¿Cuántas decenas hay aquí? Eso es 2. Y si le añadimos el 0, 20. ¿Verdad? Son 20 unidades. Es el número 20. Bien. Ahora sumamos. 50 más 20 igual a 70. O también le pueden hacer así. 5 más 2, son 7. Y ya. Y aquí está. Y ya de la manera era en el 0. Y ahora vamos con las unidades. ¿Cuántas unidades hay aquí? 6. Y aquí? 8. Entonces, 6 más 8 igual a 14. Ahora, vamos a hacer una suma de las decenas y de las unidades. Y damos por aquí la operación 70 más 14 igual a 84. Pero, ¿cómo decimos si es un número muy grande, muy fácil? Pues, estos 70 los pusimos aquí. Más 14 que pusimos aquí. Contando las decenas de los dos números. 7 más 1, 8. Y aquí es 0 más 4, 4. Y es así como resultó. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está sencillo? Ahora a ustedes les toca hacer las que siguen. Pero, sobre todo, el hacerlas, pues, no nada más es pasarlas. Que se las explique la mamá. La mamá ya entendía la maestra Denys. Dice la maestra Denys que lo puede hacer de esta manera. Y la mamá les va a decir sí o no, ¿eh? Bueno, pues, aquí tienen las demás. Para que ustedes se las expliquen a mamá o a papá. O a quien les esté ayudando. A veces es la abuelita. Hay que quererlas mucho. Porque lo hagan mucho con nosotros. Y, bueno, esta y esta. Y vamos a mostrar la otra. Vamos a ver si cabe. A ver, vamos a ver. Si cabe en la pantalla. No cabe, pero me borro las demás. Pero esta aquí. Pongan una pausa. Para que las copien. Y ahora vamos con las otras. Sí. Muy bien. Ahora, hacemos una pausa aquí. Y listas. A practicar. A practicar con mami, papi. Y nosotros ya, pues, nos vamos a la materia de conocimiento del medio. Bien. Ahora estamos en Conozco los Juegos de Antes. Los Juegos de Antes. ¿Qué dice este personaje? Te cuento que. Muchos Juegos de Antes se pueden jugar en familia porque todos pueden participar. Niños, jóvenes y adultos. Algunos de estos juegos todavía se acostumbran como el avión o bebe leche. Saltar la cuerda, las escondidas o las estatuas de marfil. ¿Sí? ¿Ustedes juegan eso? ¿Dónde ustedes viven? Aquí en Totino Ayarit lo que más he visto es saltar la cuerda, el bebe leche y las escondidas. Es lo que más he visto aquí, jugar con los niños. Pero cuando yo era una niña, jugábamos todos estos. Bien. Ahora vamos a ver. Aquí viene que relaciones con una niña, claro, juega con su nombre. Por ejemplo, aquí están las imágenes. Ellos están jugando sobre un tablero. Aquí también está otro tablero, pero de canicas. Y aquí como una ronda, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a leer para saber. Rueda de San Miguel. Ya lo tienen ustedes, solo háganlo, pero yo quiero explicarles cómo se hace esto para que cuando la maestra les diga, contesten la página 273, ustedes sepan cómo hacerlo. Lotería. Aquí está. Es la tablita o la cartilla de lotería. Y luego, dama china. Aquí está. Ahora, ustedes ya contestaron porque ustedes también ya están viendo la respuesta. Y cuando vean que la indicación dice relaciona con una línea cada juego con su nombre, ya saben que esta es la línea que tienen que relacionar. ¿Sí? Para que vayan bien preparados a tercer grado. Ahora vamos a ver esto. Bueno, miren, aquí yo puedo decirles, describir esta figura que estoy viendo aquí. Déjenme subirla un poco más ahí. Vamos a leer la indicación. Dice, describe cómo se usa el juguete de la ilustración. Si no sabes, pregúntale a un familiar o a tu nuestro ejemplo de respuesta. Ya aquí hay una respuesta, pero pónganme atención a lo que yo voy a decir. Si yo me pongo a describir este objeto que es un juguete llamado yo-yo, ¿cómo se llama? Yo-yo. ¿Lo sabes donde tú vives? Entonces, coméntame, dile a mami que te doy permiso y me comente. Me gustaría saber que no estoy hablando en el aire y que allí me están escuchando las niñas y los niños. Bien. Bueno, yo lo voy a describir y después tú lo puedes hacer aquí en otras palabras. Pero si no sabes leer y escribir, ahorita te pones a pasar esto y lo vamos a leer juntos al finalizar. Miren, la descripción de este yo-yo es la siguiente. Se trata de un yo-yo de colores, de varios colores. El redondo se compone de cuerda y dos piezas que se unen con un clavito en el centro. Los colores que tienen son rojo, azul, amarillo, azul más fuertecito, azul rey, blanco, naranja, azul aqua, amarillo huevo y otra clase de azul. Es el mismo azul y otra vez amarillo en el centro. La cuerda es tan larga que si desenrollamos este objeto, este juguete, va a quedar muy separado de la punta. Entonces, sirve para jugar. Esa es mi descripción. Ahora voy a describir a una niña que estoy recordando. Es una niña rubia, de ojos negros, de vestidito corto, de color azul su vestidito. La niña está sonriendo. Es bajita, es gordita, es pecosita. Tiene zapatos de color azul y trae el pelo agarrado con un moñito. Y esa es la descripción de una niña. Ahora voy a describir un animal. Me gustaría que jugueras con mami y papi a adivinar qué es. Por ejemplo, ahí te va, a ver si lo adivinas. Se trata de un animal que tiene dos patas y luego es blanca y tiene muchas plumas y hace cua, cua. Y su sonido es cua, cua, es su lenguaje. Y tiene el pico como plano hacia arriba y es un chaparrita y también que camina lento. Que eso es, muy bien, es una pata, muy bien, es una pata. Son bonitas las adivinanzas que jugamos con descripciones. Aquí dice, para las niñas que no saben leer y escribir aún y que están apenas aprendiendo, dice así, pongan mucha atención. Se enrolla el cordón en el yo-yo y se anuda en un dedo. Se deja caer con fuerza y se consigue que suba y que baje mediante movimientos del cordón. Esa es la manera en cómo se juega este yo-yo. Es bien divertido. Entonces, con esto que miramos, esta actividad de conocimiento del medio y así como en matemáticas, se van a ir al video del hacer aquí, a contestar lo que viene aquí abajo. No se les vaya a olvidar, ¿eh? Aquí es la página 63 hasta la 66. Por esa razón, a veces su maestra o su maestro les va a dejar nada más una hoja, pero les va a esperar a que terminen esta y no les va a poner la siguiente hoja hasta que ya hayan pasado por aquí. Pero, coméntame si tú lo estás haciendo, si no para ir avanzando más en Montenegro. Bien, ahora pues nos vamos a ir a lo que es formación cívica y ética. Bien, listos. Estamos en formación cívica y ética y dice, participo en mis tradiciones. Dibuja la tradición que más te gusta festejar y organizar con tu familia. Después colorea la opción que responda a cada situación. Bien, miren. A mí, ya les había dicho que la tradición que más me gusta es la posada. Por cierto, que ya se acerca a menos de un mes para iniciar las posadas en las escuelas o también en casa. Entonces, yo aquí pienso dibujar globos, una mesa larga con comida, con cazuelas de diferentes guisados. Muchos niños con un gorrito y alegres todos. Aquí por aquí una bocina, que haya música, un espacio por aquí más o menos. Que haya algunos niños bailando y la maestra bien contenta sirviendo. Alguna que otra mamá ayudando. Todo eso es lo que yo voy a dibujar aquí. Pero, ¿tú qué puedes dibujar? ¿Qué tradición festejas allí en familia y que a ti te gusta mucho? Bien, ya que lo hagas, va a ser muy interesante para tu maestra conocerlo. Ahora, vamos a la número uno de las preguntas. ¿Quién organiza la tradición que dibujaste? En mi caso, todos. Todos la organizamos. Ahora, no sé tú qué vas a poner aquí, si tus abuelitos o tus papás. Dos, ¿cómo te hace sentir organizar la tradición al lado de tu familia? Alegre, ¿verdad? Porque aquí dice tranquilo, alegre y ocupado. Entonces, hay que colorear esta parte. Y ahora vamos abajo. Ustedes ya saben lo que es describir. Describir es mencionar las características de las cosas, de los objetos, animales o plantas. O personas. Y aquí dice, describe qué actividades te toca realizar con tu familia para celebrar tu tradición favorita. La mía es ir a comprar las piñatas, ir a comprar los dulces y las serpentinas, ir a comprar las bombas. Y la de mi familia es, otros van a comprar el pastel, otros van a adornar el lugar, otros van a conseguir, van a conseguir la música. Y aquí nos dividimos entre un montón y hacemos una bonita cosada. Y luego, lo que no puede faltar, las piñatas. Entonces, las llenan de dulces, al que le tocó. Y cada quien pone algo y se hace algo muy bonito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir al libro de CEP a trabajar desde la página 54 a la 61. ¿Qué debes de hacer tú? Leer. Leer esas páginas y luego contestarlas con los ejemplos o con las explicaciones que yo te he enseñado. Espero que te haya grabado tu clase del día de hoy. Y si vas más adelante que yo, coméntame para yo apurarme, ¿sí? Les mando un abrazo muy cariñoso. Cuídense mucho. ¡Chao!